¿Qué pasa con la leche? Esa es la pregunta que nos hacemos desde hace varias semanas al descubrir que empieza a faltar este producto básico, este producto tan clave en la cesta de la compra, en las estanterías de los supermercados. Bueno, realmente lo que ocurre es que el sector lácteo está atravesando varios problemas a la vez, varias problemáticas. Por una parte empezaba 2022 con la subida de los precios de la luz, algo que les afectó directamente a este y en realidad a todos los sectores. Después el precio de los carburantes que llegó con la huelga transportista, algo que marcó un antes y un después para el sector en España. ¿Cómo continúa? Bueno, pues realmente otro problema se suma a la lista. Con la subida del precio del pienso del ganado, ahora sí que sí, la situación del sector lácteo en España ha empeorado. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, pues los ingresos están cayendo en picado en el sector y están empezando a cerrarse diferentes ganaderías. Seguiremos informando de la evolución del problema en Mercados.es.